Amores y Amistad Comprender mi fracaso vencido y amargado De que amores y amigos no es más que falsedad Comprender mi fracaso vencido y amargado De que amores y amigos no es más que falsedad Atiende este consejo querido compañero No creas en amores ni amistades jamás Que mientras que no tengas en el mundo dinero Y amigos mi cariño te juro encontrarás Que mientras que no tengas en el mundo dinero Y amigos mi cariño te juro encontrarás Hoy en mi despecho tan cruel y tan profundo En este desengaño y amarga decepción Comprendo que con plata se compra en este mundo Amigos y placer es lo mismo que el amor Comprendo que con plata se compra en este mundo Amigos y placer es lo mismo que el amor Hoy ya por experiencia hermano te lo digo Que todo en esta vida no es más que un interés Me encontrarás amores, me encontrarás amigos Y acaso compañero dinero no tenés Me encontrarás amores, me encontrarás amigos Y acaso compañero dinero no tenés Siempre me encontrarás amores, me encontrarás amigos ¡Aaanpara! ¡Aaah! ¡Aaaah! Tenderte Y